Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 36 de la estrategia Aprendo en Casa para tercer año de secundaria, titulada Valoramos nuestras cuencas y nos comprometemos con su desarrollo. Competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito, planificar, elaborar, revisar y difundir un díptico para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas hidrográficas. Esta sesión está estructurada en dos actividades. La actividad 1, planificamos y elaboramos un díptico para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas hidrográficas. La actividad 2, revisamos, corregimos y difundimos la versión final de nuestro díptico. En esta guía vas a elaborar un díptico con información y recomendaciones para promover la participación en la gestión de las cuencas hidrográficas en tu comunidad. Empecemos. Las cuencas hidrográficas son unidades territoriales delimitadas por la propia naturaleza en torno al ciclo del agua, su captación, distribución y usos diversos que constituyen la fuente de vida para las personas en el plano individual y social. De allí la importancia de la participación de la población en su gestión. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es día 1, planificar y elaborar un díptico para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas hidrográficas. El día de hoy desarrollamos la actividad 1, planificamos y elaboramos un díptico para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas hidrográficas. En esta primera actividad elaborarás un díptico en el que promuevas la participación de la población en la gestión de las cuencas hidrográficas. Recuerda, en esta experiencia elaborarás un díptico dando a conocer información y recomendaciones para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas. Para esto nos ayudamos de la siguiente pregunta. ¿Cómo promover la participación de la población en la gestión de las cuencas hidrográficas? Para este proceso de elaboración del díptico te presentamos 4 criterios que guiarán tu proceso de escritura. Pero antes, conozcamos qué es un díptico. Un díptico es un folleto impreso formado por una lámina de papel o cartulina con un único pliegue, que se dobla en dos partes como una superficie móvil que tiene la capacidad de cerrarse como las tapas de un libro. Los dípticos permiten dividir y ordenar la información en sus cuatro caras, de forma tal que el mensaje sea mucho más comprensible. ¿Cuál es la estructura de un díptico? Un díptico presenta la siguiente estructura. La portada, la cual contiene la imagen general del tema, el eslogan o el llamado a la acción. La parte interior, en la cual se presenta el contenido, las ventajas del producto o servicio, fotografías o gráficos. La contraportada, esta parte contiene el logotipo del emisor y datos de utilidad. Recuerda, en nuestro díptico colocaremos información sobre las cuencas hidrográficas y también recomendaciones para participar en su gestión. ¿Cómo elaboró mi díptico? Recuerda que todo proceso de escritura sigue estas etapas. 1. Planificar el texto. 2. Redactar el texto. 3. Revisar y corregir el texto. Luego de este proceso estamos listos para escribir la versión final de nuestro texto. Empezamos con la planificación de nuestro díptico. 1. Generamos nuestras ideas. Lee el cuadro sinóptico que elaboraste la semana anterior y selecciona las ideas que serán el sustento de lo que vas a redactar para presentar en tu díptico. También puedes formular otras ideas teniendo como base información sobre el tema que estamos abordando y proveniente de fuentes confiables. Como podemos observar, el cuadro sinóptico de la semana 35 nos servirá de base para nuestro díptico. 2. Organizamos nuestras ideas. Para esto nos ayudamos de la estructura del díptico, en la cual encontramos la portada. En esta parte registramos el título y la imagen principal. La parte interior. En ella presentamos la introducción y el desarrollo del texto. La contraportada. En esta parte ubicamos la conclusión y las recomendaciones de nuestro texto. Recuerda, en la portada colocarás el título y la imagen principal. Esta es la primera página de tu díptico. La parte interior. Aquí escribirás la introducción y desarrollarás el tema y los subtemas que vas a abordar. Esta parte ocupará las páginas 2 y 3 de tu díptico. La contraportada. Colocarás la conclusión y las recomendaciones para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas hidrográficas. 3. Organizamos el contenido del díptico. En la estructura del díptico, ¿por qué las palabras introducción, desarrollo y conclusión tienen otro color? Pues estas dependen a la estructura del texto expositivo. Te puedes ayudar de esta información para organizar y redactar las ideas que quieres transmitir en tu díptico. A continuación observamos la estructura del texto expositivo. Este presenta una introducción, en la cual señalaremos el tema que se va a presentar. El desarrollo. Presenta la información que se quiere transmitir. Finalmente la conclusión, en la cual resumimos las ideas desarrolladas. 4. Formato y diseño del díptico. Como podrás ver, se han numerado las páginas y se ha colocado lo que debes redactar en cada una de ellas. También se acompaña de imágenes, solo como referencia. Aquí podemos ver que la parte exterior corresponde a la portada y a la contraportada. Y en la parte interior podemos encontrar la introducción y los subtemas. Ahora elaboramos nuestro plan de escritura. Ten presente el propósito por el cual estás escribiendo y construyendo un díptico. Para elaborar nuestro plan de escritura nos guiamos de las siguientes preguntas. ¿Para qué escribiré mi díptico? Para promover la participación en la gestión de las cuencas hidrográficas en tu comunidad. ¿A quién está dirigido mi díptico? A la población en general. ¿Cuáles son las ideas que presentaré en mi díptico? Ideas sobre la definición, importancia y gestión adecuada de las cuencas. ¿Cuáles son las recomendaciones que presentaré en mi díptico? Recomendaciones basadas en una gestión adecuada de las cuencas hidrográficas. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Utilizaremos un registro formal estándar. Iniciamos el proceso de escritura del texto para nuestro díptico. 1. Escribimos el texto. Escribe un texto con las ideas que plasmarás en tu díptico. Recuerda tener en cuenta el tema, el propósito del texto y su estructura. Como podemos observar, el texto que escribiremos para nuestro díptico es un texto expositivo. Por lo tanto, seguiremos la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. A continuación te presento el texto para el díptico. Como podemos observar, en ese texto encontramos el título, la importancia de nuestras cuencas hidrográficas para el desarrollo de nuestras comunidades. En ello ubicamos la introducción del texto, tres subtemas, conclusiones y recomendaciones. Después de redactar el texto, estamos listos para empezar la elaboración del díptico. Elaboramos nuestro díptico. ¿Cómo puedo elaborar mi díptico? Para elaborar el díptico debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Usa una cartulina o papel bond con la medida A4 y colócala de forma horizontal, de la siguiente manera. Como podemos observar, nuestra hoja de papel bond está de forma horizontal y tiene la medida A4. Paso número 2. Doble el papel por la mitad cuidando que ambos lados sean simétricamente iguales. En este paso debemos dividir nuestra hoja de papel bond en dos partes iguales. Paso 3. Dale el diseño y formato a tu díptico, la portada y contraportada en la parte exterior y la información en la parte interior. Este paso debes realizarlo de la siguiente manera. La parte exterior corresponde a la portada y contraportada y la parte interior corresponde a la introducción y subtemas del texto. Estamos listos para elaborar la primera versión de nuestro díptico. Recuerda, la versión preliminar del díptico consiste en ubicar el texto en el formato diseñado en la planificación. A continuación te presento la versión preliminar del díptico de la parte exterior. Como podemos observar, en la parte exterior se encuentra la portada, asimismo la contraportada. A la portada corresponde el número 1 y a la contraportada el número 4. En la portada podemos identificar el título del díptico, la importancia de nuestras cuencas hidrográficas para el desarrollo de nuestras comunidades. En la contraportada podemos identificar las conclusiones y las recomendaciones. A continuación veremos la parte interior. En esta parte interior podemos reconocer la introducción del díptico, asimismo los subtemas. La introducción corresponde al número 2 y los subtemas se distribuyen en la página 2 y 3. Ahora, presenta la versión preliminar de tu texto a tu familia o amistades. Pregúntales, ¿cómo puedo mejorar mi díptico? Coméntales para qué lo estás escribiendo, para que puedan recomendar y opinar sobre tu trabajo. Recuerda, guárdalo trabajado en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad. Espero que esta recomendación no te permitan combinar tu trabajo con mucho éxito. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!